Hola chicas, ¿cómo están? Y en este video les traigo el Mix Up Make Up Challenge Muchas chicas aquí en YouTube han hecho este reto Y la verdad es que está bien funny hacer este reto Yo no sé a quién se le ocurrió hacerlo Pero de verdad me gusta, se ve como que me río en cantidad Cuando veo los demás videos de otras chicas Y si escuchan un ruido por ahí medio extraño Es mi perra Aquí está el juguetito El reto consiste en tener en una taza, vaso, bolsa, lo que tú quieras Papelitos como esto Con partes de tu rostro Y cada parte de tu rostro pues lleva un tipo de maquillaje Así que ese maquillaje va en la otra tacita En este caso un ejemplo Si cejas y el maquillaje para cejas Lo vas a escoger en forma de sorteo Y lo que salga ahí es donde vas a aplicar el maquillaje O el producto Así que por eso es que me ven sin nada de maquillaje En este video me veo fabulosa Lo sé Pero es que vamos a comenzar con este reto Así que si te interesa y te quieres reír un ratito Y pasarla bien Te invito a que te quedes y sigas viendo Y vamos a comenzar Y estas son las partes del rostro Así Que sin mirar Voy a coger un Y me tocó Párpado No sé si la cámara está enfocando Pero ahí vamos Párpado Vamos a ver Qué maquillaje Oh my god Yo no sé Pero me pongo nerviosa De tantos videos que he visto Es como que Para no ponerme nerviosa Pero sí me pongo nerviosa Porque me está tocando a mí Lápiz O pomada Para cejas En los párpados No está mal Me voy a estar como que Estirando un poco Porque tengo las cosas allá Pues vamos a aplicar En el párpado En todo el párpado ¿Será? I don't know Yo tengo el espejo súper lejos Porque no tengo la mesa De grabar como tal Así que Vamos a hacer el intento Entonces tengo el espejo Lejos Pero como yo estoy cegada Estoy ciega No veo de lejos Así que este maquillaje Este maquillaje Me va a quedar Peor Peor de lo que se supone Que quede Sí chicas Estoy ciega No veo de lejos Veo de cerca A la perfección Pero de lejos No te veo Creo Ahí Así que vamos a seguir Con las cosas Yo espero que este maquillaje Salga al garete Para que se vea así Súper Funny Cejas Cejas Contorno O sea Maquillaje de contorno En la ceja Esto va a ser un embarre brutal Menos mal que aquí hay agua Y déjamelo decirlo mucho Porque de momento Viene y se llevan el agua Y me quedo yo con todo este embarre Aunque ahí están las toallitas De neutrógenas Que son fabulosas Y quitan todo el maquillaje No me están pagando Por decir eso Así que vamos a hacer Yo no me veo Verdad Esta base En stick De Maybelline Es la que yo utilizo Para hacerme El contorno Así que vamos a aplicarla En las cejas Como muy bien yo dije En mi video De errores de maquillaje Nada de hacerlas marcadas Hacerlas bastante difuminadas Y que se vean Lo más natural posible Pero con un marco bonito ¿Cómo me veo? Esto es fabuloso No me veo nada Pero ahí vamos Continuamos Y vamos a coger el otro Y dice La labios La labios Compartidos La labios Y divididos Mi amor Delineador O sea Delineador En los labios Delineador de ojos Parece que comí Las paletas pitufo O las brochas ¿Se acuerdan De las paletas brochas? Quedan azules Y dice Estabamos en Estabamos en Escuela dental Para ponerlos Los labios Así bien azules Y la lengua Yo me acuerdo de eso Rostro En el rostro Se supone Que vaya La base Vamos a ver Que sale No Oh my god Oh my god En el rostro Pero Se retrobao Se me maquillaba Cuando Oh my god Oh my lord ¿Estás llorando? Ay no Me veo fea Mami se ve fea Pero tú Uno lo hace Por esas chicas Que están allá detrás De la cámara Viéndome Para que pasen Un rato agradable Me río Un poco A la pared Se me dio Una fiebre De esa Bien fuerte Porque para poner Monopoji Este Corrector Este Rubor De Si 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 Se llama fórmula Que es Super Super Pink Mejillas Se supone Que las mejillas Me salieran Antes Mam Sombra No está tan mal No está tan mal Así que yo cogí Esta Paleta Que es Super Pero Yo creo que esta paleta Tiene como Como 8 o 10 años Jurado Pero es que Los colores No dejan de pigmentar La compré En una tienda de esas De a peso Y fue en Always Si no me equivoco Esto Lo que cuesta Son 99 centavos Y esto Oh my god Pinta Brutal No se dañan Yo no sé Así que las tengo ahí De respuesta En cualquier cosa Pero ni la uso Así que Esta era la perfecta Para estas cosas Te reto ¿Qué ustedes creen? Morado O verde Pues una morada Y una verde Ok Continuamos Que ya queda un poquito Ya queda un poquito No sé ni cuántas partes Isan Así que vamos a coger Este Y dice Ojeras Ojeras Vamos a ver Que toca en las ojeras Base No está mal Base en las ojeras Good En las ojeras Y ustedes saben Hay que hacer Este El triángulo mágico El triángulo de las bermudas Para iluminar el área Y que se vea así más Con un estilo JLo Con un estilo Kim Kardashian Hay que llevarlo hasta acá Saben Esa cosa del contour Y del highlight Y así queda uno Mira No está mal Good Y Ojos Ojos River En los ojos Esto es incantidad Yo no puedo Pestañas superiores Pestañas superiores Vamos a ver Que sale Corrector Corrector En pestañas superiores No bad No bad Cogiste corrector Que para mí Es una porquería Que lo mencioné Es el video de compras Y es el de Maybelline Voy a escoger así Que ya lo que quedan son dos Y Pestañas inferiores Labial ¿Cómo se supone que yo haga eso? Y por último Salió Ay Dios mío Vamos a terminar este desastre natural En el área del contorno Donde va el contorno Pestañas postizas Bueno chicas Así quedó el maquillaje Del Mix Up Make Up Challenge Por como pueden ver Este Si les gusta este maquillaje Lo pueden recrear Lo puedes utilizar Tanto de día Como de noche Y en cualquier tipo de evento Puede ser algo muy Muy simple Un evento muy simple Pero Específicamente Este maquillaje Lo puedes utilizar En eventos muy Formales Especialmente Formales Esto se ve Un maquillaje divino Con mucha luz Mucho Color Le da color a tu vida Esto nos enseña Chicas A que hay maquillajes Que no debemos de utilizar En otras áreas De nuestro rostro Ejemplo Como a veces Utilizamos Quizás Un delineador de cejas Para delinear los ojos O El corrector De pronto Lo utilizamos En el área de la nariz Para iluminar Y hacer el contour Y todas esas cosas Si se pueden utilizar Inclusive el rubor Como sombra Pero no Hacer estas loqueras Porque se ve Súper feo Súper feo Así que Espero que la hayan pasado Súper bien Es un ratito agradable Un ratito que podemos Jugar y divertirnos Ahora A quitarnos este maquillaje Porque Oh my god Quede súper feo Si todavía no te has suscrito A mi canal Te invito a que lo hagas Dale deditos arriba Si te gustó este video Si te divertiste Te reíste O lo que sea Sígueme en mis redes sociales Tengo Facebook Tengo Instagram Y ahora tengo Twitter Así que sígueme por mis tres redes sociales Les voy a dejar los links directos En la parte de abajo Así que esperas Hasta el próximo video Bye Mi Lady Mágica Mi Lady Mágica Ay Dios Si me llegas a escuchar Mi chico está probando Para llegar a su poder Si me necesito Para llegar a su poder Para los nenes Pero por Hayashi me está mirando En Google Mi mami ¿Dónde está mi mami? Esa no es mi mami No, no es mi mami Si me gustó Bárbara No Palabas No No pomocí All